hola cómo están yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia pocos me han preguntado sobre este tema pero me parece prudente el hablarlo ya que si tienes planeado el venir acá australia de seis meses a un periodo de tiempo más largo independientemente de la visa que tengas es decir si es student visa working holiday o de residente permanente si vas a tener que pagar impuestos bueno empecemos en orden para saber cómo es que funcionan acá los impuestos en australia acá empiezan desde mitad de año hasta el siguiente año también a mitad de año en fechas específicas el año de impuestos empieza el primero de julio y finaliza el siguiente año el 30 de junio entonces una vez este año haya finalizado el gobierno les va a dejar saber que los impuestos pues ya tienen que ser pagados o que ustedes pueden tener el beneficio de recibir ese dinero que ustedes pagaron de impuestos de regreso pero esto va a depender primero del tipo de visa que tengan y del monto que se hayan ganado esto lo explicaré más adelante pero antes de seguir con el tema de las diferencias voy a dejarles en claro que si tienen que tener en cuenta de algo que sin importar el monto de dinero que hayan ganado ni el tipo de visa tienen que tener algo en común y es el tax file namba esto significa que es un número que el gobierno te asigna apenas llegues acá australia para poder pagar impuestos o más bien en resumidas cuentas es un número que el gobierno te da para poder hacerte un seguimiento y así saber cuántos trabajos has tenido cuánto dinero has ganado y así saber cuánto te van a cobrar o en tu beneficio cuánto te tienen que regresar entonces cómo se saca normalmente cuando van a hacer este proceso lo deben hacer por medio de la página del gobierno sin embargo el vídeo sería demasiado largo y extenso pero si quieren saber cómo sacar ese número cómo hacer para recibir el dinero de regreso de los impuestos o en su defecto cómo tener que pagar esos impuestos déjenmelo saber en los comentarios y así les hago un vídeo más a detalle de cómo es ese proceso bueno ahora sí empecemos con las diferencias entre las visas la primera que voy a explicar es la de estudiante porque pues es una de las más populares acá cuando ustedes van a venir acá a australia si su curso es de un periodo de tiempo de seis meses o más el gobierno los considera como australian resident for tax purpose entonces en resumidas cuentas los considera como residentes australianos pero sólo para el tema de los impuestos o sea obviamente para lo que les beneficia a ellos entonces esto quiere decir que como cualquier otro residente permanente ustedes van a tener o aplican a las mismas condiciones y beneficios en el tema legal de los impuestos entonces cuáles son estas como condiciones o en algunos casos beneficios del ser como una persona apta para aplicar al tema de los impuestos acá en australia el primero es el tema de el monto que uno se va a ganar si tú te ganas en ese periodo de tiempo más de 18 mil 200 dólares australianos vas a tener que pagar impuestos entonces cómo funciona esto normalmente voy a dar un ejemplo para que sea claro si ganaron 18 mil 500 dólares por dar un ejemplo ustedes pagan impuestos sobre esos 300 dólares no sobre los 18 mil 500 dólares ahora qué pasa si es él el ejemplo contrario qué pasa si yo como estudiante pues probablemente no haga todo ese dinero y me gane yo que ese 10 mil 15 mil dólares tengo aún así que pagar impuestos o como se hace entonces empecemos porque hay que ser honestos probablemente como estudiante no te ganes todo ese dinero porque no vas a poder trabajar full time porque una de las como reglas y condiciones de tu visa es que se lo puedas trabajar part-time es decir 20 horas a la semana entonces empezando por ahí probablemente pues no vas a ganar todo ese dinero pero pongamos un ejemplo digamos que te vas a ganar 12 mil 15 mil dólares en 6 8 meses que trabajaste y automáticamente esa empresa le envió tus impuestos al gobierno entonces tú fuiste pagando en impuestos unos 4.000 a 5.000 a 5 mil dólares lo que quiere decir que al final de ese año el gobierno te va a regresar esos 4.000 a 5.000 dólares que tú le pagaste al gobierno mientras estuviste trabajando entonces la pregunta acá es como yo sé cuánto dinero pague de impuestos como se pues sí cómo funciona esto entonces empecemos porque si tú estás trabajando de manera formal con una empresa que me refiero conformar acá casi todos los trabajos son formales pero nuevamente con un ejemplo si estás trabajando como una babysitter o como una una clina donde de pronto te ganes el dinero en cash es decir no hay un contrato de por medio probablemente como uno es con una empresa no te estén a holding el reteniendo el dinero de los impuestos quiero aclarar que estos ejemplos que estoy dando no significa que siempre sean de manera informales es decir hay veces que con empresas tú puedes trabajar en ese tipo de trabajos es decir hay empresas grandes donde contratan a colinas y ellos los redirigen a colegios a oficinas bueno a diferentes lugares entonces como es por medio ya de una empresa no como independiente pues ahí sí te van a hacer firmar como un contrato y todo lo demás igual que con el aspecto de del trabajo de nanny entonces ya que esto está claro antes de que se fomente como un malentendido voy a explicar bien el tema de cuando uno lo hace por medio de una empresa una vez uno trabaje con una empresa como en cualquier lugar te van a hacer firmar un contrato independientemente de que este sea full time part time o casual cualquiera te van a pedir unos documentos en estos está el pasaporte la visa obviamente datos pues personales como siempre donde vives tu nombre y demás y hay dos esenciales que te van a pedir uno es el super o lo que ellos a llaman acá como el a super nación o lo que es conocido como la pensión y el segundo documento que les van a pedir segundo formulario es el del a tax file number que es simplemente diseñado para el tema de los impuestos ahí pues ustedes tienen que poner su número del tax file number y también les van a preguntar si ustedes quieren lo que les decía como retener el a los impuestos o si por aparte quieren como arreglárselas por decirlo así con el gobierno entonces yo personalmente recomiendo que marquen la casilla de que automáticamente les mantengan los impuestos esto funciona de que cada vez que ustedes les paguen el dinero es decir si la empresa casi siempre acá pagan cada dos semanas cada dos semanas que les consignen su salario les va a llegar después de los impuestos ¿por qué? porque la empresa automáticamente le envía un porcentaje al gobierno eso me parece mejor porque si no están como con dolores de cabeza de saber si si ganaron cierto pues ese monto esos 18 mil 200 o si no si el gobierno les va a devolver dinero o no bueno el caso me parece que es más fácil porque cuando es así organizado automático al final del año el gobierno les manda ese mensaje dejándoles saber que ya está como el resumen de todo lo que trabajaron de todo lo que ganaron de lo que ustedes aportaron con impuestos y cuánto van a recibir de regreso de sus impuestos también lo veo por un tema como de ahorro entre comillas porque si probablemente no vas a hacer todo ese dinero te van a tener que regresar pues una cantidad que son los impuestos que ya estuviste aportando entonces es como bueno el saber que uno va a recibir un monto a final de ese año o a mitad del año no sé yo lo veo como ese punto de vista pero pues no significa que lo tengan que hacer así si ustedes realmente ya saben que pues no se van a ganar los 18 mil 200 y no quieren que les retengan ese dinero así se los regresen pues simplemente no marcan la casilla y listo si ustedes ven en los links que les dejo en la descripción que son links oficiales del gobierno van a ver que les va a aparecer una mención a veces sobre levi o medicare que es el tema de la salud no se preocupen ustedes los estudiantes sobre este tema más adelante lo explicaré para los recientes permanentes porque no se preocupen porque ustedes van a llegar acá con una health insurance con un seguro médico privado por lo que el gobierno a ustedes no les va a cobrar nada extra aparte de ese seguro médico que ustedes ya traen otra pregunta que a veces me hacen es sobre qué pasa si tengo dos trabajos en los dos se pagan impuestos solo de uno cómo se hace en el caso de las personas que tienen dos trabajos normalmente en la empresa donde están laborando más horas es donde el porcentaje de los impuestos va a ser mayor y en el segundo trabajo es donde se toma un porcentaje menor o a veces ni siquiera les retienen esos impuestos la siguiente visa es la de working holiday makers esas visas son especialmente dos la 417 que es la working holiday y la 462 que es la work and holiday visa entonces en esa el tema si es diferente si ustedes ganan 37 mil dólares en ese año el periodo es el mismo para todas las personas si ustedes ganan 37 mil dólares el gobierno les va a retener una 15 por ciento sobre ese valor es decir entre un dólar que ustedes se ganen y 37 mil ustedes van a tener que pagar lo real stop van a tener que pagar 15 mil ustedes al tener este tipo de visa no tienen las mismas condiciones entre un dólar que se ganen a 37 mil dólares tienen que pagar 15 por ciento de impuestos si se ganan 38 mil 40 mil más para arriba más de los 37 mil el valor del porcentaje es ya diferente pero el tema básicamente es igual van a tener que tener valga la redundancia una tax file number para que el gobierno pues sepa todas las horas y los trabajos en los que ustedes han estado laborando cuánto se han ganado cuánto han pagado impuestos si ustedes consideran que es como un poco complicado este tema he visto en algunos lugares que dan la opción de que les ayudan con el tema de impuestos gratuitamente pueden ir a sus lugares a pedir ayuda probablemente pues no sé si vayan a hacer como toda la labor por ustedes probablemente simplemente los asesoren porque si ustedes ya quieren a alguien que les haga como todo el tema de organizar pues sí los impuestos pues ya tendrían ustedes que contratar a un tax agent que es una persona que se encarga de pues hacer todo ese proceso por ustedes este normalmente es un lo recomiendo para una persona pues que ya gane mucho dinero que trabaje en varias partes que tenga su propia empresa porque pues como ya varía el tema de los montos pues es más complicado pues porque obviamente entre más dinero te ganes más vas a tener que pagar de impuestos al gobierno también hay que aclarar pues que esto es en resumidas cuentas si ustedes tienen una empresa pues esto va a hacer de manera diferente el porcentaje cambia ya por último les voy a hablar sobre la visa de residentes permanentes esta visa tiene las mismas condiciones que los estudiantes porque pues acuérdense que los estudiantes en este caso aplican como si fueran residentes australianos sólo para el propósito de impuestos valga otra vez la aclaración ustedes aplican a las mismas tablitas de montos de valor del salario que se hayan ganado es decir en resumidas cuentas otra vez en caso de que pronto hayan quedado alguna duda o se hayan saltado esa primera parte si ustedes no se ganaron a más de 18 mil 200 dólares no van a pagar impuestos si automáticamente la empresa con la que laboraron estuvo pagándole al gobierno esa parte de impuestos pues el gobierno se los va a regresar entonces como ustedes al ser recientes permanentes si pueden trabajar full time muy probablemente su salario si va a ser mucho mayor por eso voy a dejar acá la tabla para que tengan en cuenta dependiendo de cuánto se han ganado cuánto tienen que aportar de impuestos pues porque obviamente entre más dinero te ganes más vas a tener que pagar de impuestos otra cosa es el tema del seguro médico o sea acá les había explicado al inicio del vídeo cuando hablé de los estudiantes que ellos no se tienen que preocupar por el health insurance o medicare ustedes sí ustedes automáticamente el gobierno les retira como un dinero para pagar su seguro médico que es como público o sea aunque ustedes paguen por ese seguro médico que es público es un valor muy pequeño por eso es que se denomina como si fuera público porque es muy muy pequeño el valor que ustedes pagan por ese medicare esto es solo para las personas residentes australianas entre esos están pues los ciudadanos australianos también aclaro que si ustedes por aparte no quieren tener este seguro el medicare sino que quieren tener una private un seguro privado pues lo pueden hacer y pues obviamente como ya están ustedes pagando el privado pues el gobierno no les va a cobrar extra por el público sin embargo en opinión personal pues yo he usado el medicare yo soy residente permanente y me ha ido súper bien no he tenido problema y de hecho acá la mayoría de australianos tienen el y bueno y no australianos yo no soy australiana aún manejan el medicare porque es muy bueno la verdad es muy muy bueno otra cosa a la que también aplican igual que los estudiantes es a la al tema de la pensión del super como lo mencioné anteriormente pues hay varias empresas ustedes pueden elegir la que la que ustedes pues más les favorezca o prefieran y pues bueno en resumidas cuentas es esto antes de acabar el vídeo quiero aclarar que pues obviamente hay muchas más visas solo habré como de estas que son como las más populares sin embargo pues se sabe que muchísimas muchísimas más visas por aquí también voy a dejar un link en la cajita descripción para que miren si aplican al tema de si entran en el lado como de residentes en el australianos con propósito de pagar impuestos o si aplican a la parte de residentes foreigners extranjeros y dependiendo de lo que ustedes ahí pues pongan les va a salir qué tipo como de impuesto ustedes les corresponde si de residente australiano o si de extranjero para que tengan una idea en caso que ustedes no aplicaran ninguna de estas visas que mencioné anteriormente así que puede ser un poquito como complicado ese es el tema pues porque ya involucra como más números a otras empresas que si el seguro médico que si no seguro médico que si lo tengo privado que si no lo tengo privado que el tipo de contrato que bueno a veces como que uno al inicio puede sentirse un poquito como asustado de no estar seguro de qué hacer y pues porque hay como un tiempo límite sin embargo no es muy cortico el gobierno te da un tiempo bastante considerable para que pague los impuestos después o sea como expliqué al inicio el vídeo finalice el 31 de junio por lo que desde julio hasta casi inicios del siguiente año tienes todos los seis meses para organizar todo el tema tus impuestos creo que también depende de la visa hay unos que tienen como un periodo de tiempo más corto ya algunos tendrán me imagino que inquietud sobre el tema de la pensión y que si pueden acceder a ese dinero que cuando que como lo hacen así no sean recientes permanentes y no sean ciudadanos eso entra para otro vídeo que más adelante les explicaré un poquito más sobre el tema pero bueno en resumidas cuentas no se preocupen acuérdense que hay algunas empresas que los ayudan gratuitamente esto es algo que el gobierno no lo empecé a implementar este año especialmente pues por el tema de la crisis que estamos viendo mundialmente el gobierno decidió ayudar tanto a residentes permanentes como no permanentes como ciudadanos como extranjeros el caso a acceder a ese dinero del super del de la jubilación de la pensión y también gratuitamente a ayudar a las personas con este tema de los impuestos por lo que hay unos lugares donde personas voluntarias están ayudando a las personas con todo este tema de los impuestos hay como ciertas condiciones obviamente a las que ustedes tienen que ver si ustedes aplican a este a esta ayuda gratuita o no si tiene alguna inquietud si no fue pronto muy claro déjenmelo saber escríbanme todas sus preguntas aquí abajito en la cajita de los comentarios como siempre si creen que este vídeo les fue útil por favor ayudenme con un me gusta de verdad que se las agradezco muchísimo también compártanlo con alguien que de pronto esté acá en australia que esté nuevo y no sepa nada sobre el tema y pues ahorita en este momento porque ahorita este mes es cuando todo el mundo está haciendo todo ese proceso necesite pronto una mano para entender cómo funciona esto enviénselo y bueno para no alargar esto nos vemos en un siguiente vídeo sí ya